La pantalla, no sé si estáis viendo la presentación bien o... Confirmadme, por favor. O si tenéis algún problema con la presentación o hay algo que no se vea, pues me lo confirmáis, por favor. Bueno, buenos días a todos. Disculpadnos los problemas técnicos. Hemos tenido un problema con el micrófono aquí en la oficina y se desconectaba. No éramos capaces de poder hacerlo de esta forma. Así que al final hemos hecho con llamada telefónica. Bueno, un poco continuando con el serial de webinars que hemos hecho de análisis fundamental de Value Investing. Explicando un poquito primero qué era el Value Investing. En un segundo webinar explicamos cómo analizar las compañías cíclicas, que era un tipo de compañía muy particular. Y el día de hoy vamos a hacer un webinar, un breve webinar, explicando una tipología de activo muy común dentro de la inversión Value Investing en España o histórica, que es el análisis de compañías holding y activos ocultos. Y os explico un poquito brevemente a qué consiste. Este es un pequeño índice de lo que vamos a ver. Bueno, como siempre pongo en la primera diapositiva, es la diapositiva que comenté en el primer webinar que hicimos de introducción al Value Investing, la clasificación de compañías que Peter Lynch hacía diferenciando las compañías por tipologías y poniendo el énfasis en que según qué tipología de compañía fuera, el análisis que había que hacer era uno o era otro. Aquí, como podéis ver, entre los clasificación de compañías no están los holdings como tal. Pero bueno, nosotros hoy vamos a hablar de los holdings que en muchos casos puede parecer que tienen activos ocultos. O sea, que podría ser el punto 6, que es el asset place, y veremos un poquito por dónde va. También hay que tener en cuenta que un holding, a su vez, puede tener participaciones en varias compañías y que una de las compañías operativas del holding, por su cuenta, sean compañías cíclicas o compañías de alto crecimiento o compañías en reestructuración, etc. Bueno, lo primero de todo es comentar brevemente qué es una compañía holding. Una compañía holding es una empresa cuyo objetivo es poseer acciones de otras compañías y tener el control de las mismas. Esto es algo bastante obvio. Bueno, cuando hablamos de compañías holding, tienes que entender que cualquier grupo empresarial mínimamente cotizado, por ejemplo, pues tiene una estructura de compañías muy amplia. O sea, normalmente son estructuras muy complejas con decenas de compañías. Entonces, siempre hay una compañía holding que es la que cotiza en bolsa. Nosotros, cuando hablamos de sociedad holding, no nos referimos tanto a un grupo industrial en el que todos los grupos tienen una sociedad holding en caso de ser cotizadas, sino más bien a compañías que, digamos, por su estructura o por su forma de organización, pues o bien son holdings que dedican puramente a tener participaciones y a invertir en compañías y tener participaciones minoritarias, o compañías holding que, por lo que sea, aparte de la compañía holding cotizada, pues dentro de las participaciones que tiene hay alguna que cotiza o hay alguna que hay un valor oculto o reflejado de alguna forma. Es muy importante entender cómo se contabilizan las participaciones en otras compañías porque eso determina de forma muy importante, digamos, cómo separar el grano de la paja, etc. Entonces, hay tres formas más o menos de, en caso de que tú tengas una participación en una compañía, hay tres formas más o menos prácticamente de contabilizarlas. Una es cuando tú tienes una participación en una compañía y tienes o más de un 50% de la compañía, o tienes control. Es decir, realmente, cuando tienes una compañía, la que tienes control. ¿Cuándo tienes control? Hombre, se presume que si tienes más del 50% de participación en una compañía, tienes control. También puede darse el caso de que tengas el 40% de una compañía, incluso el 30, el 20, el 25% de una compañía, pero debido a la estructura accionaria, seas capaz de tener una mayoría en el Consejo de Administración. Pues eso se considera que ejerces una participación de control. En tal caso, en el caso en el que se demuestre control sobre la participación, las normas internacionales de contabilidad y FRS te exigen que la valores, digamos, que tienes que integrarte los resultados de esa compañía dentro de los resultados consolidados del grupo. ¿Qué significa eso? Que tú tienes una compañía holding que puede tener una actividad o puede no tenerla, y una participación en la cual tienes control por las ventas de esa participación, los costes, los márgenes, los gastos por intereses, el beneficio neto, el activo, el pasivo, etc. Todas las cuentas anuales de la filial en la que tienes control tienes de integrarla en el consolidado de la compañía holding. Evidentemente, antes, previamente, había dos opciones, que era hacer una integración global, que era que tú te asumías, digo, yo tengo el 80% de esta filial, pues me integro el 100% de sus cuentas, pero como todos os habéis dado cuenta, si eres el dueño del 80% y no del 100%, te estás dando un 20% de ventas que no son tuyos. Y, por lo tanto, digamos, en la parte final de la cuenta de pérdidas y ganancias y en el balance, digamos, en la parte del pasivo, en los fondos propios, te dabas un minoritario por la parte que tú no controlabas. Un minoritario del beneficio que no es tuyo en la parte de pérdidas y ganancias, y en el activo y en el pasivo, en la parte de fondos propios, la parte de esos fondos propios de la que tú no eres propietario. Esa era una de las formas de hacerlo. La otra era proporcional, es decir, yo tengo el 80% de la filial Pepito SL, pues me integro el 80% de las ventas de Pepito SL, el 80% de los costes, el 80% de los activos, el 80% de los pasivos, etc. Y te la integrabas proporcionalmente. A día de hoy esto no es posible y solo se puede hacer una integración global. Por lo tanto, ¿qué es el ejemplo anterior? Te integras el 100%. Pero se puede dar un caso y es que tú tengas una participación en una compañía, por ejemplo, del 30%, tengas cierta influencia en la gestión de la compañía, pero no haya control. Porque, de hecho, podría haber otro socio tuyo que tenga el 70% y la mayoría en el consejo y tenga el control de la compañía. En tal caso, existe otra figura dentro de las normas internacionales de contabilidad, que es la puesta en la consolidación por puesta en equivalencia. Lo que implica es que, digamos, en tu cuenta de pérdidas y ganancias del holding no te vas a dar ningunas ventas ni costes de la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias de la filial, pero en la parte final de pérdidas y ganancias te darás tu parte correspondiente del beneficio de la filial. Digamos que si la filial ha ganado 100% y tú tienes el 30%, pues, digamos, no te vas a dar ni ventas ni costes de administración ni margen EBITDA ni de esa filial, pero en la parte final de la P&L, de la cuenta de pérdidas y ganancias, tendrás un epígrafe que se llama resultados por puesta en equivalencia y te darás tu 30% de los 100 que ha ganado y te meterás 30, que es tu parte del beneficio. Esa es la forma de consolidar la puesta en equivalencia. Y luego están las inversiones financieras, que eso es cuando tú tienes mil acciones telefónicas, tienes una participación de una compañía, pero no tienes ni control, por lo tanto no puedes consolidar globalmente, ni tienes influencia en la gestión, por lo tanto no puedes consolidarla como puesta en equivalencia, sino que tienes una participación de una empresa cotizada que tiene un valor razonable, cotiza en bolsa, y en tal caso lo tienes que valorar a su valor razonable. Eso es, luego hay una diferenciación aquí entre si es cartera de negociación o disponible para la venta, pero es un criterio, digamos, contable un poquito más, que yo creo que hoy nos aplica menos, porque es una cuestión de, pero vamos, el tema es que lo valoras, yo tengo acciones telefónicas, las compré a 15, si ha dado el siguiente, están a 30, han subido 15, yo las valoro en mi activo, mi participación en acciones telefónicas, lo valoro a su precio real, y me genero ese aumento de fondos propios, en función de las dos clasificaciones que he comentado, pues va a Pianel o no, pero bueno, eso digamos que es un poco más significante. Habría un tercer caso que no lo he puesto, que es que tengas una inversión que tampoco es significativa, ni influyes en la gestión, ni tienes control, como la última que hemos hablado de inversiones financieras, pero que no cotiza en bolsa y es una empresa privada, por lo tanto no hay un valor que tú puedas determinar, en tal caso se valora a coste. Esto que parece un poco técnico y un poco quizá extraño, es importante porque a la hora de mirar un holding, una sociedad holding puede tener participaciones en las que tiene control, puede tener participaciones en las que es una pura inversión financiera, o puede tener participaciones en compañías en las que es una sociedad asociada o tiene participaciones significativas e influencia, pero no control. En función de cómo estén organizadas todas esas participaciones, habrá que mirar y poner el foco en un tema o en otro. Además, recalco este tema porque a veces surge valor oculto de saber identificar cómo está consolidada esa participación. Los holdings cotizados normalmente, cuando el inversor los percibe como holdings, porque todas las compañías cotizadas son holdings, pero cuando el inversor lo percibe como holding suele llevar un descuento en la valoración, sobre el valor de los activos. Es algo común, nosotros pensamos que no está justificado la existencia de un descuento porque sí, pero hay motivos que pueden dar pie a que exista un descuento. Por ejemplo, los head costs o los costes de estructura arriba. Si yo tengo un holding cuya única participación es una compañía cotizada, que mi participación vale 20.000, pero el holding en la estructura holding tiene 15 empleados a los que les pago un millón de euros al año y que monitorizan las inversiones, etc. Y tienen un coste, evidentemente, tengo que tener en cuenta que el holding, aparte de la participación de 20.000 de la filial, tiene unos costes anuales que eliminan valor. De hecho, supongamos que la participación me genera unos dividendos y esos dividendos se minoran en la parte que me estoy gastando en empleados arriba en el holding. Pues esos head costs, que no solo son empleados, pueden ser empleados, pueden ser costes de auditorías, pueden ser costes de consultoría, pueden ser costes de oficinas, de alquileres, etc. Esos head costs reducen el valor de un holding. ¿Tiene sentido que un holding tenga descuentos si tiene unos head costs significativos? Sí, es razonable. ¿Cómo se suele hacer? Porque si tú calculas que un holding tiene un valor de sus activos de un millón y tiene unos head costs de 5.000 al año, pues lo que se hace es un descuento de cash flows aproximadamente y se calcula el valor actual del gasto que tienes tú para los próximos años en head costs. Eso se hace un descuento de cash flows, se hace una valoración y eso se le resta al valor de los activos. Otro de los descuentos que se tiene, que se suele aplicar, es el de no control. Cuando abro el no control es cuando existe un holding, por ejemplo, la Corporación Financiera Alba, que es un holding español que mucha gente conoceréis, que tiene participaciones normalmente minoritarias. Cuando tú tienes una participación minoritaria puedes tener influencia en la gestión, pero no tienes control. En caso de no tener control, tú no puedes decidir si los flujos de la filial van o no hacia el holding. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo tener una participación del 10% en una empresa cotizada y querer que me pague dividendos, pero al no tener control no me los puedo pagar. Por lo tanto, supongamos que yo tengo un holding en el que me he endeudado y tengo unos gastos financieros y quiero ir repagándolos con los propios ingresos que recibo en mis filiales. Al no decidir yo cuánto paga viviendo la filial, porque eso se decide por mayoría del Consejo, aprobado por el Consejo, y yo no la tengo, sino que no tengo control, pues yo no decido sobre los flujos. Se me podría dar una situación en la que yo tuviera varias participaciones financieras minoritarias en las que no tengo control, que por lo que sea cancelen dividendos, yo no pueda ejercer presión para que se paguen dividendos y me genere un problema de no control de flujos. Eso normalmente tiene un impacto en un descuento que le aplican los inversores a los holdings. ¿Y liquidez? Muchas veces un holding tiene una liquidez menor que la participación que tiene. Por poner un ejemplo, ahora mismo ACS es un accionista significativo de gas natural. Si tú haces la valoración de los activos de ACS a valor de mercado, gas natural, BME, Acerinox, Euscaltel, Parques Reunidos, etc. Si automotives, tú haces la valoración de todos los activos cotizados a día de hoy, le asumes la caja que tiene el holding, etc., la posición de caja más los activos inmobiliarios y demás, y te sale que el valor del holding es mayor que el valor de las acciones de las compañías. Pero quizá un fondo de inversión muy grande con muchos activos prefiere invertir directamente en gas natural o Naturgi al día de hoy que invertir en el holding porque el holding tiene menos liquidez porque tiene una familia detrás, solo cotiza el 10 o el 15% del holding y al tener menos liquidez es una desventaja para acceder y para entrar y salir. Esa liquidez que se suele dar en los holdings, y os pondré muchos ejemplos, uno es Corporación Financiera Alba con sus participadas, otro es Semapa, que es una sociedad portuguesa que tiene el 75% de un productor de papel que es Navigator, etc. Normalmente los holdings tienen menos liquidez que algunas participadas suyas. Eso a veces se refleja en un descuento por liquidez. Para mí, personalmente, considero que el descuento por liquidez que se usa normalmente genéricamente para los holdings no tiene mucho sentido porque el descuento de liquidez es algo subjetivo, no es objetivo. ¿Por qué digo que es subjetivo? Porque si yo tengo un fondo de 20 millones, como es el caso, nuestro fondo, y la liquidez de Corporación Financiera Alba es más que de sobra para nuestras necesidades de liquidez, a mí no me importa que la de gas natural sea 15 veces mayor. A mí no me resulta ningún perjuicio y, por lo tanto, al no resultarme ningún perjuicio, yo no tengo por qué aplicar un descuento por liquidez. Quizá un fondo de 5.000 millones de activos bajo gestión sí lo tenga que considerar porque él realmente puede tener un problema de liquidez a la hora de entrar en el holding respecto a la participada. Pero, repito, es subjetivo. Es subjetivo en función de tus condiciones. Digamos que se le aplica normalmente un descuento por liquidez. Y luego, por impuestos. A veces, tú tienes un holding, tiene varias compañías participadas, pero que adquirió a precios muy inferiores, han multiplicado su valor. Tú das por hecho que el valor de las participadas, las participaciones que tiene a valor de mercado es la participación del holding, pero muchas veces hay un impuesto por el camino que el holding va a tener que pagar por la plusvalía que hay. En caso de que venda la participada y se la quiera devaluar a sus accionistas, que seamos nosotros los accionistas del holding, debería pasar por caja y pagar, digamos, un impuesto por la plusvalía de su inversión, etc. Pues eso también puede explicar que haya un descuento en un holding. Y yo creo que para, como he dicho, un holding como tal no es una tipología de compañía. Holdings hay múltiples y muy diferentes. Hay holdings que tienen participaciones en compañías cíclicas, holdings que tienen participaciones en high growers o fast growers, en compañías que crecen muy rápido. Eso como tal no es una tipología. Así que os voy a poner un par de ejemplos de sociedades holding en los que se producen descuentos significativos para que comprobéis un poco a qué me estoy refiriendo. El primer ejemplo que os pongo es el Grupo México. Grupo México es una compañía que, como su propio nombre indica, es mexicana. Tiene tres divisiones, una de minería, una de transportes y una de infraestructuras. Cotiza en el mercado de valores de México desde el año 66. Y la compañía tiene una presidencia global, digamos, bueno, global. Desde luego está en muchos países. Está en México y en Perú con la minería. Y en México tiene un negocio de transportes. Está en Argentina, en Chile, en Ecuador, en España, etc. La compañía está controlada por un empresario que tiene la mayoría, que se llama Germán Larrea Mota Velasco. Y os cuento ahora un poquito de qué va la compañía. La compañía tiene tres divisiones. Como he dicho, tres divisiones. Una es la minería. Como veis ahí, la filial de minería se llama America's Mining Corporation y tiene una participación en Southern Copper Corporation y en Asarco. Southern Copper es una compañía, la que veis a la izquierda, os la señalo, es una compañía que cotiza en la bolsa americana, en la bolsa de Estados Unidos. Y Asarco es otra filial de la compañía que tiene otros proyectos mineros. Como podéis ver en el mapa a la derecha, se puede ver los proyectos mineros de la compañía. Se puede ver que tiene minas en producción, que son los triángulos en Perú y en Estados Unidos y en México, sobre todo. Y tienen proyectos de exploración, proyectos en los que ya se está haciendo la inversión, pero que no son productivos todavía, etc. Este es un poquito el resumen de los activos de minería que tiene la compañía, el grupo. Como decía, la parte de minería tiene, por un lado, el negocio de Southern Copper, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Grupo México tiene el 88,91% de la compañía. Y esta compañía cotiza en la bolsa de Estados Unidos y capitaliza. Esto está un poco desactualizado porque yo creo que mi estudio tiene como 20 o 25 días y ahora, como esto cotiza todos los días, ha habido variaciones. Pero, bueno, os lo explico más o menos la tesis, como era hace más o menos 20 días. Southern Copper capitaliza en la bolsa americana 39.700 millones de dólares. Y el grupo México es propietario del 88,91% de Southern Copper. Southern Copper es la productora de cobre más eficiente del mundo. ¿Qué es la más eficiente? Pues la que tiene mejor grado y tiene más, digamos, más ley del metal por tonelada de tierra en las minas las que tiene. Digamos que tiene las minas más ricas. También es la compañía con más reservas del mundo. Ambos datos os los podéis ver en el gráfico, los dos gráficos que hay ahí abajo. El de la izquierda es una curva de costes de la industria, desde los más baratos hasta los más caros. Veis que ese CCO, que es Southern Copper, está en la parte más cercana a la izquierda, que son los más eficientes, los más baratos. Como veis, hay algo más a la izquierda, pero esos no son productores de cobre, sino productores de otros metales, que el cobre es, digamos, un extra que viene. Entonces, digamos, se establece como a coste cero, pero no es real. O sea, realmente Southern Copper es el productor más eficiente. Y AMC, que es la dueña de Southern Copper y del otro activo, que es Asarco, como Asarco es un activo menos bueno, no tan eficiente, digamos que la media de AMC es un poquito más caro, un poquito menos eficiente que Southern Copper. Pero como veis en la industria de costes del sector, con la rayita de puntos, que es el precio, veis que Southern Copper está claramente situada entre los más eficientes de producción. Y luego podéis ver en el gráfico de la derecha el otro activo que es importante. Esto lo comenté la semana pasada, o hace dos semanas, en el análisis de mineras, de compañías cíclicas. Pero aparte de ser el más eficiente en producción, es muy importante tener muchos años de producción a la vista. Digamos, haber hecho test, haber hecho drillings y haber hecho pruebas de viabilidad y saber que tienes cantidad de cobre en tus minas como para estar produciendo lo que estás produciendo a precio barato durante muchos años. Cuantos más años, mejor. Cuanto más larga sea la vida útil de la mina, mejor. Como podéis ver, los principales productores de cobre del mundo, pues Anglo American, Codelco, Freeport McMoran, BHP Billiton, Riotinto, Glencore, pues tienen entre 18 y 30 años de vida útil de las minas, mientras que Souser Copper tiene más de 60-70 años, me parece, de vida útil y en total AMC como conjunto tiene 55 años. Por lo tanto, estamos ante un low cost producer y con una vida útil de sus minas mayor que la media, de las más altas. Luego está el otro activo, que es Asarco. Asarco es una minera de cobre estadounidense, que es la parte, digamos, que el Grupo México tiene en minería, pero que no es Souser Copper, que es el 20% de la producción de Souser Copper, más o menos. Tiene una vida un poquito menor. Esa es la parte de minería. Luego tiene una parte de transportes. Grupo México, aparte de los negocios de minería, es propietario del 75% de la mayor compañía de ferrocarriles de México, que son 10.570 kilómetros de línea férrea, que cubre el 81% del territorio de México. Veis un mapita de abajo en el que podéis ver cómo conecta México con Estados Unidos y con Guatemala. Tiene el 66% de la cuota de mercado, acceso a Estados Unidos y a Canadá. Ya veis que México es un productor de... Digamos, ejerce mucho negocio de mano de obra para países del norte, del NAFTA, y en 2017 generó 880 millones de vida. De hecho, es uno de los medios de transporte más eficientes por tierra para larga distancia respecto al camión. Luego está la alternativa de por mar, pero para ciertos destinos, en el interior, no te vale la opción mar. Y luego podéis ver los clientes, que también los pongo ahí, de bienes agrícolas, industriales, minerales, coches, básicamente lo que exporta México a Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, tiene el negocio de minería, que vale 39.000 millones de dólares solo son Cercopper, más la parte de Asarco. Luego tiene el negocio de transportes, que genera 800 millones de vida. Y luego tiene un negocio de infraestructuras. Un negocio de infraestructuras que está dividido en tres subnegocios, más o menos, uno es Pemsa, que son plataformas petrolíferas en el mar de la zona del Caribe donde hay prospección y producción, que se las alquilan a Pemex. Tiene un negocio de construcción e ingeniería con autopista Salamanca-León, en México, no en España. Sabéis que hay muchas ciudades mexicanas que reciben el nombre de ciudades españolas. Autopista Salamanca-León. Y luego también tiene un negocio de generación eléctrica, que sus principales activos son un ciclo combinado de 500 megavatios en Sonora y 74 megavatios de eólicos en Zaragoza, en Oaxaca. Por lo tanto, veis que es un holding que tiene intereses en varios negocios. Entonces, lo llamativo aquí, cuando hablo de holdings, y para que lo veáis, es lo siguiente. Grupo México cotiza en la bolsa de México y Southend Copper cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Pues lo que veis ahí es una tabla más o menos de una valoración aproximada de los activos que tiene Grupo México por separado, el valor total y el potencial que tendría la acción de Grupo México. Pero esto lo he puesto por la evaluación que más o menos nosotros manejamos internamente, pero para que lo veáis de otra forma. Si Grupo México tiene prácticamente el 90% de Southend Copper, y Southend Copper vale 39.000 millones de dólares en la bolsa americana, 39.000 por el 90%, son 35.000 millones de dólares que vale solo la participación en Southend Copper, que cotiza en bolsa. O sea, 35.000 millones es solo la participación en bolsa de Southend Copper, de la participación que tiene Grupo México en Southend Copper. ¿Cuánto vale Grupo México en bolsa? 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, solo su participación en Southend Copper ya es un 50% más de lo que vale Grupo México en bolsa. O sea, hay una divergencia de valoración un poco llamativa. Ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a repasar un poco lo que hemos comentado antes. ¿Por qué tiene un descuento tan fuerte? Pues vamos a verlo. ¿La compañía tiene head cost? Dice, sí, es verdad, la compañía tiene unos ciertos costes de estructura, pero al tener otros negocios como son los de infraestructuras, los de transporte y demás, lo compensan de sobra, generan además más beneficio. Tiene otros negocios que además valen más, aparte de esa participación. ¿Cuáles eran los otros descuentos, las otras razones para que hubiera un descuento? Head cost no lo hay. De hecho, hay otros activos que encima valen más, que hace que el Grupo México valga más que su participación en Southend Copper. No control, pues analicémoslo. Grupo México tiene el 88% de participación en Southend Copper, por lo tanto, tiene el control de Southend Copper. De hecho, la consolidan globalmente. Digamos que Grupo México es el dueño de Southend Copper y decide si Southend Copper paga dividiendo a Grupo México o no lo paga y decide si va a invertir o no va a invertir, si se va a endeudar, si no se va a endeudar, etcétera. Por lo tanto, no parece lógico que tenga un descuento por no control. Un descuento por liquidez. Grupo México es una de las empresas más líquidas de México. Está en el principal índice mexicano. Vale 20.000 millones de dólares. ¿Os parece ahí líquido? Pues, hombre, hay pocos fondos en el mundo que no pueden invertir una empresa de 20.000 millones de dólares. Y el otro tema es el tema de impuestos. Por lo tanto, parece que aquí no hay cargas fiscales asociadas a la participación. Parece que, por lo tanto, que no hay motivos para que haya un descuento tan fuerte como el que hay. Y como podéis ver en la presentación, he puesto un grafiquito abajo de la desviación y para explicaros el gráfico, ese gráfico implica qué porcentaje representa la participación de... O sea, ¿cuánto vale Grupo México en relación al valor de su participación en Saucer Copper? Obviando el resto de activos. Como veis, ha habido momentos en los que Grupo México valía un 130% más que su participación en Saucer Copper. Y eso podía tener sentido porque tenía otros activos. Sin embargo, ahora está en mínimos absolutos. Lo veis, en cerca del 60%. ¿Qué ha pasado? Que en México se ha devaluado mucho el peso y como Grupo México cotiza en pesos, pues la gente asocia, digamos, con la crisis emergente, pues muchos fondos internacionales han salido de los índices emergentes, ha salido mucho dinero. Y en el caso del Grupo México, pues se ha reflejado en la cotización aparte de la devaluación del peso. Sin embargo, eso no tiene sentido porque el Grupo México tiene los mismos activos que Saucer Copper y Saucer Copper cotizan dólares. Por lo tanto, la devaluación del peso no tiene ningún efecto negativo en el Grupo México. Es todo lo contrario. Al ser su principal negocio la minería y vender el cobre en dólares y la plata en dólares, etcétera, el hecho de que caigan la cotización del peso para ellos es positivo porque sus ventas son en dólares, sus costes de sus trabajadores son en pesos y el peso vale menos, sus márgenes aumentan. De hecho, no es que sea negativo, es que es positivo. Este es un ejemplo que nosotros hemos tenido internamente de un activo, un holding, que es Grupo México, que por ser mexicano, por cotizar en pesos, por ser, digamos, la gente no lo quiere y cotiza con un descuento muy fuerte sobre, por ejemplo, el valor de una participación suya. Este es un ejemplo. No sé si hay alguna duda, si queréis preguntarme cualquier duda de esta compañía o de este punto, pues si queréis hacerlo ahora y paso al siguiente ejemplo. Bueno, cualquier pregunta que hagáis yo estoy atento al chat, no veo por ahora que no hay ningún mensaje, si hay algún mensaje lo contesto. El siguiente ejemplo es NASPER. NASPER es un holding, es un poco todo lo contrario. Antes os he comentado un holding que tiene una participación en una compañía cíclica y ahora os voy a hablar de un holding que tiene una participación en una compañía de tecnología que es de las principales compañías del mundo de tamaño y que es un high grower, una compañía que crece, un fast grower, que crece muy fuerte. NASPER es un holding que posee el 31,2% de Tencent. Tencent es una compañía cotizada en China que ahora os contaré un poquito a qué se dedica. NASPER recientemente ha vendido una participación que tenía en Flipkart y un 2% de la participación que tenía en Tencent y tiene una caja neta de 12.000 millones de dólares. Entonces, nos podemos preguntar ¿qué es Tencent? ¿Cuánto vale? Pues Tencent, para los que no lo conocéis, que supongo que lo conocéis muchos de vosotros, digamos que es una plataforma líder en China que integra prácticamente todos los servicios que necesita un usuario. O sea, digamos que es un mix entre un Facebook, Netflix, Whatsapp, YouTube, Nintendo, porque tiene juegos, sistemas de pago, etcétera, música. Supongo que conocéis WeChat. La plataforma de Tencent es WeChat. WeChat es una plataforma que se le conoce como el WhatsApp chino, pero va mucho más allá. A diferencia del WhatsApp es una plataforma para chatear, tiene una red social, tiene contenido, tiene juegos, es el mayor productor de videojuegos del mundo, tiene sistemas de pagos, tiene música, etcétera. Es, digamos, que es una plataforma integrada que da muchísimos servicios y que tiene una ventaja competitiva muy sólida porque tiene un network effect de usuarios enorme. Digamos que esta compañía Tencent tiene una capitalización de mercado de 471.000 millones de dólares. Es una de las 10 compañías más grandes del mundo, como podéis observar. La participación de Naspers vale 147.000 millones porque tiene el 31,3%. Además, Naspers tiene una caja neta de 12.000 millones. Por tanto, el net asset value, o el valor, no hay que ser aquí haciendo la cuenta de la vieja, que esto se hace muy rápido, valorando solo la participación de Tencent en Naspers y la caja son 159.000 millones de dólares lo que debería de valer Naspers. Sin embargo, cotiza 106.000 millones de dólares. Por lo tanto, hay un descuento de 33%. Por lo tanto, hoy puedes comprar Naspers que Naspers vende un porcentaje de la participación de Tencent y en un día habrías ganado un 50%. Puedo suponer que ahora Naspers en vez de como un 2% que ha vendido de Tencent vende un 10%. El 10% de Tencent son 47.000 millones de dólares. 47.000 millones de dólares. Y en ese mismo momento dedica Naspers 47.000 millones a comprar acciones propias y amortizarlas. La generación de valor sería altísima. Nosotros es lo que vemos en esta compañía. Otra forma de verlo es Tencent cotiza a Per45 porque es una compañía cara porque crece muy fuerte y tiene una ventaja competitiva muy sólida. Lleva creciendo al 10% de 50% anual durante los últimos 10 años es la razón por la que cotiza esos múltiplos. Y si lo compras a través de Naspers a través de esa participación podrías comprar Tencent más barata a un precio de 30 veces que con los ritmos de crecimiento y la ventaja competitiva que tiene ya no sería tan cara. Pero adicionalmente a esto como pasaba un poco con el tema del Grupo México Naspers tiene aparte de Tencent tiene 31 inversiones inversiones en 31 empresas de las cuales 4 son públicas y cotizan. Las 4 que cotizan son Tencent Mail.ru Delivery Hero y MakeMyTrip. El valor de mercado de esas participaciones incluyendo Naspers son 150.000 millones de dólares aproximadamente. Las privadas se calcula más o menos que pueden valer unos 12.000 millones por lo tanto ya estamos hablando de que el NAP digamos el valor de todos los activos que tiene Naspers sus participaciones en empresas privadas y públicas sería de 174.000 millones de dólares por 106.000 que vale por lo tanto estás comprando todas esas participaciones con un descuento del 40% o lo que es lo mismo un potencial del 63%. O sea todo vale un 63% más de lo que estás comprando a día de hoy Naspers y ahí tenéis un poquito un desglose de todos los activos que tiene Naspers diferentes aparte de Tencent. Uno de los temas importantes aquí es que hay que tener en cuenta que normalmente Naspers ha cotizado con cierta prima sobre su participación en Tencent y eso se debía al resto de inversiones que tenía. Además Naspers ha demostrado una capacidad de crear valor histórica muy alta vendiendo participaciones en compañías en las que ha generado mucho valor y comprando activos nuevos que luego se han revalorizado y han generado mucho valor. La pregunta es ¿por qué tiene este descuento? Pues en parte porque cotiza en Sudáfrica el mercado sudáfricano no es lo mismo que el mercado americano o que el mercado chino y no es igual de líquido eso parece que genera cierta inestabilidad aunque los activos de Naspers no están en Sudáfrica por lo tanto parece fácil intuir que se podría en caso de que hubiera un problema realmente de seguridad jurídica podría irse a otro mercado a cotizar se acompaña ya que los activos no están en ese país porque el riesgo que tienes tú en Sudáfrica es cuando tú tienes una mina y está en Sudáfrica entonces no te puede llevar la mina a otro país pero tu participación en Tencent que es una compresa china la ha puesto en una empresa sudafricana mozambiqueña o española quiere decir que eso no existe un problema existe también cierto descuento porque haya dudas sobre las participaciones de las filiales que no cotizan pero realmente como hemos visto eso es un extra y hay descuentos sin tener en cuenta esas inversiones y luego en una parte del negocio digamos que Naspers de contenido de vídeo ha tenido que hacer unas inversiones muy fuertes recientemente ha hecho que el grupo no genere caja y puede ser que esa circunstancia actual pues haya generado algunas dudas de quemar caja y hace que la gente aplique un descuento y luego que la estructura la estructura de la compañía es muy compleja yo os pongo aquí un ejemplo esta es la estructura de Naspers y del holding como podéis ver es estratégica locura la propia estructura de la compañía para invertir las clases los tipos de clases etcétera y nada y por último pues comentaros que 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 en España hay muchísimos ejemplos muchísimos bueno en España en el mundo hay muchísimos holdings diferentes en los que se puede hacer con los que se puede empezar a hacer digamos a analizar ver qué participaciones tienen tenemos muchos ejemplos en España está el ejemplo más claro de Corporación Financiera Alba tenemos holdings como Alantra que es un banco de inversión con otros activos tenemos otro tipo de holdings cotizados en Portugal como es Semapa como es Zona de Capital como es Zona Econ tenemos en Francia el holding de Bolloré que es un holding muy muy llamativo por las participaciones cruzadas que hay entre ellos o te puedes ir a Estados Unidos que hay cientos de holdings y puedes ver Versailles Haraway que es el holding de 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 Warren Buffett que gestiona Warren Buffett y que todo que probablemente todos conozcáis así que bueno os animo a que a que hagáis este análisis nosotros siempre hemos tenido holdings en España de hecho compramos Corporación Financiera Alba hace dos años creo que a 31-32 euros por acción cuando máximo descuento había un máximo descuento en el holding yo siempre recomiendo aquí primero no invertir en un holding por invertir las filiales en las que inviertas tienes que tener claro que que son atractivas y que te gustan y que tienen perspectiva de futuro no solo nosotros no solo cogemos la valoración de la filial a mercado sino que normalmente hacemos una valoración propia de cada inversión que tenga el holding y hacemos nuestra digamos lo ponemos no la valoración a la que cotizan en bolsa sino nuestra propia valoración como hacemos en cualquier compañía y luego eso lo agregamos y lo comparamos con el valor del holding evidentemente hay que invertir en holdings yo recomiendo analizar muy bien la estructura de incentivos que os gusten las filiales en las que invertís en las que invierte el holding y la política de reinversión del holding y ponernos cuanto antes a analizar holdings de este tipo porque muchas veces nosotros rara vez nos equivocamos con este tipo de valoraciones en algunos casos como es en el caso de Grupo México incluso teníamos la opción de comprar acciones de Grupo México y ponernos cortos del otro activo que se hace el copper y en caso de que cayera el cobre pues quitar un poco el riesgo del sector sino más irte a una apuesta digamos de inversión al puro descuento que estaba en máximos y luego muchas veces los holdings cotizan siempre con descuento pero como he comentado el descuento con el que cotizan los holdings muchas veces es razonable y está bien explicado y puede tener razón puede haber razones para que haya un descuento y en muchos casos no las hay sin embargo el mercado no suele discriminar suele aplicar descuentos siempre a todos los holdings y es un análisis que hay que hacer minuciosamente y tener tu propia opinión de si te parece razonable o no el descuento que se da y bueno eso es todo evidentemente cuando cada holding como he dicho tiene sus compañías y tiene sus propias dinámicas hay que analizarlas esto que he hecho yo es algo muy somero habría que entrar en analizar Tencent tener claro lo que vale Tencent y a la hora de invertir en NASPERS y en el caso del Grupo México con Saucer Copper y el resto de activos pero bueno esto es evidentemente es un trabajo muy minucioso y muy árduo pero bueno yo os animo a que miréis estos holdings que os estoy poniendo en esta página también hay otros holdings europeos pequeños como uno es Chircofide CIR Chircofide que invierte en empresas de automoción en empresas de medios de comunicación en empresas de centros médicos y también hay descuentos significativos y os animo a que busquéis compañías holding cuanto más pequeñas mejor cuanto menos salidas mejor cuanto más ilíquidas para vosotros que sois inversores individuales mejor y cuanto más información de las filiales mejor si cotizan mejor porque tenéis un contraste de la valoración que considero que es un digamos que es un buen caldo de cultivo para la gente que quiere hacer Value Invest y es fundamental para comenzar y buscar alternativas de inversión a diferencia de otros días que siempre voy muy justo de tiempo hoy parece que tenemos un poquito más de tiempo cualquier pregunta que queráis hacerme pues estoy disponible para responderla ahora mismo y nada daros las gracias os dejo dos minutitos para que me hagáis alguna pregunta si alguno tiene alguna duda de cualquier tema si me quiere preguntar por algún holding que él conoce o tiene cualquier duda muchas gracias me tengo aquí una pregunta de Cuevas a ver de Emilio Cuevas perdona que es que estoy viéndolo aquí un segundito voy a ver si lo puedo ver aquí un poquito mejor sí mira me dice primero que los webinars anteriores que hago referencia se pueden ver en algún sitio eso tenéis que hablarlo con XTB yo hice un webinar inicial de explicación del Value Investing y otro webinar explicando las compañías cíclicas que era bastante completo yo creo que bastante ilustrativo para la gente que se quiere iniciar preguntar en XTB a ver si os lo pueden pasar la copia o la grabación la verdad es que desconozco no lo sé de todas formas si no si te parece si realmente quieres acceder a las presentaciones que yo hice pues también si no es a través si no puedes ver el webinar a través de XTB yo te puedo pasar la presentación que hice si te metes en la página web de mi compañía que es mcimcapital.com puedes buscar en contacto me escribes a través del contacto que me llega a mí directamente y yo te puedo enviar material sin ningún problema y cualquier duda me la podemos hablar por email o por teléfono lo que queráis eso ningún problema y respecto a que los holdings cotizan siempre por debajo de su valor pues la verdad es que no es cierto bueno por debajo de su valor si te refieres a que siempre haya un descuento yo te puedo decir que normalmente tienen un descuento que el descuento va variando y que en muchos casos no hay descuento yo en el caso de Grupo México he llegado a ver que cotizaba por encima del valor de la participación en Souser Copper y luego yo creo que en el mercado hay una digamos una situación generalizada de que tiene que haber un descuento sí o sí yo analizando las razones por las que habría un descuento por las cuales yo aplicaría un descuento en algunos no lo veo muy claro yo como os he comentado en el caso de Grupo México las razones por las que creo que hay un descuento y sobre todo por lo que se ha ampliado que es lo que más me atrae a mí la ampliación del descuento por motivos de ETFs que salen de mercados emergentes etcétera pues no tenía sentido para mí si es un holding en el que hay unos headcords altísimos hay cargas fiscales que vas a tener que sumir tú en caso de que el holding deshaga una desinversión antes de devolverte el dinero tenga que hacer digamos tenga que pagar muchos impuestos tiene no tiene control y además está enfrentado a otros accionistas de las participaciones en las que está si se dan esas situaciones yo considero razonable que haya un si es ilíquido y yo tengo un fondo de 3.000 millones me parece razonable que haya un descuento si no no y yo para estas cosas soy bastante teórico y no me gusta dar nada no acepto nada por válido y por bueno yo hay muchos holdings que he visto cotizar con un descuento y que luego han dejado de cotizar con un descuento y descuentos que han pasado del 40% al 5% incluso como os he puesto yo creo que os voy a poner aquí en la en la en la en la me acuerdo de dar cuenta que tenía una pequeña diapositiva que os quería comentar también y la he comentado la he comentado rápidamente en la parte que he puesto aquí el grupo México en el gráfico básicamente eso es el descuento el descuento es si cotiza el último dato que está al 60 ahora está al 70 porque ha subido un poco el grupo México y ha caído Sacer Copper ahora está al 70 al 70% significa que hay un descuento del 30% o del 40% cuando estaba al 60% pero como puedes ver ha habido momentos en los que el grupo México cotizaba por encima en valor en dólares en misma divisa de su participación en Sacer Copper por lo tanto no había descuento y como he comentado aquí tiene la participación mayoritaria control sobre los flujos no hay costes de estructura arriba que me estén quitando rentabilidad y no hay ni siquiera problemas de liquidez o sea todos esos factores no se dan me preguntas si hay algún fondo o ETF que invierta solo en Holdings yo creo que no yo creo que no sí que te digo que la estructura de los Holdings muchas veces son estructuras muy muy complejas los activos no se ven fácilmente yo ahora os he puesto un ejemplo y parece que se ve fácilmente si tú te vas al grupo México al consolidar los activos de Sacer Copper no se ve tan fácilmente normalmente son estructuras algunos como nosotros tenemos una participación muy importante en el fondo que se llama DEA Capital que cotiza como si fuera un holding no lo es porque tiene control hay estructuras realmente complejas y hace que normalmente muchos inversores huyan por desconocimiento de ese tipo de inversiones yo fondos que inviertan o ETFs directamente no conozco sí que te digo que los fondos value investors tradicionales es un caladero típico vamos es zona de pesca común vamos desde luego estos holdings rotan en nuestra cartera pues mira holdings con descuentos muy altos hemos tenido y rotan y sin embargo hay holdings que nos porque si tú si tú inviertes en un holding que compras con descuento y además crees tú que digamos los gestores del holding son magníficos y deshacen inversiones cuando las tienen que deshacer y hacen inversiones y generan un valor altísimo pues no tienes por qué desinvertirlo el ejemplo más claro que todos lo tenemos que es archiconocido digamos es el de Warren Buffett y Versailles Hattaway es un holding que históricamente sin pagar ningún dividendo su propia brillanteza a la hora de reinvertir y generar valor ha hecho que el holding aparte de cotizar con descuento el holding de Versailles Hattaway ha llegado a cotizar con prima ¿por qué? porque se le asociaba tal brillanteza a los gestores que incluso la gente estaba dispuesta a pagar un extra por las inversiones o sea que fíjate la situación que es diferente nosotros pues si encuentras un Warren Buffett en un holding pequeño que tiene alternativas de inversión y que constantemente genera valor y va creciendo pues puede tener sentido tenerlo como una inversión permanente y no deshacerlo desde luego nosotros por ejemplo tenemos una participación en un holding que se llama Mutaris que es un holding pequeño alemán que es tipo private equity compra compañías en reestructuración la reestructura las fusiona con compañías de sector y cuando están un poco más saneadas y las ha puesto digamos ha creado sinergias las ha saneado ha mejorado su financiación porque tiene muchos conocimientos cuando la sacan a bolsa y captan capital y desinvierten y generan por ejemplo la última venta que han hecho desde ese grupo un grupo de componentes de automoción para la industria de los camiones pues la rentabilidad que han obtenido es magnífica pues nos gusta mucho lo que hace la gente de Mutaris la rentabilidad y cómo afrontan las inversiones probablemente a pesar de que parte de lo que pensamos que valía ya se ha ejecutado pues probablemente sigamos con ellos porque siguen teniendo proyectos de compañías que están ahora mismo haciendo el proceso desde cero la han comprado medio quebrada con deuda van a intentar reestructurarla van a cambiar de equipo gestor van a meter equipos gestores con incentivos para mejorar van a fusionar con otras compañías de sector van a hacerla más competitiva van a mejorar su financiación van a negociar con los bancos quitas de deuda y una vez que esté saneada y la compañía vuelva a ser competitiva la sacarán algunas se le caerán por el camino y quebrarán y no podrán pero normalmente son inversiones muy pequeñas pues es interesante si tengo opinión sobre Markel o Markel no desconozco a qué te refieres con esa compañía no sé si me puedes explicar un poco a qué te refieres y si queréis justo ahora nos quedan cuatro minutitos también os cuento la parte última que pongo esta diapositiva se llama Activos Ocultos me dices que es un holding parecido al de Buffett pero más pequeño pero no lo conozco la verdad conozco Leucadia que le llamaban el nuevo Warren Buffett el nuevo Warren Buffett en Estados Unidos cada semana hay un nuevo Warren Buffett también te lo digo porque hay muchos holdings muchos digamos su ejemplo es tan tan sintomático que hay muchos yo en Barron en otras revistas cada dos semanas o cada mes veo un nuevo Warren Buffett que no lo conozco no lo conozco y luego os quería comentar otra cosa que son los activos ocultos que es cuando no solo en un holding sino en una compañía hay algún activo que no está bien por su forma de ser contabilizado pues oculta mucho valor y os pongo varios ejemplos uno son las participaciones por ejemplo el ejemplo que he puesto el de Delivery Hero que es de Naspers si tú tienes una participación una compañía que pierde dinero y la participación es minoritaria no te está dando ni las ventas ni los costes solo te das el beneficio si pierde dinero te das una pérdida por lo tanto digamos tu cuenta de pérdidas y ganancias Delivery Hero a Naspers solo le da pérdidas entonces tú cuando ves el número final del beneficio de Naspers pues está reducido por las pérdidas de Delivery Hero pero si es una compañía que está creciendo y le da pérdidas pero que tiene un valor altísimo en el mercado porque ahora mismo lo que estás creciendo en masa crítica sin preocuparse en ganar dinero para una vez que la tenga empezar a exprimir y a poder ganar dinero y tiene un valor altísimo pues claro ahí estás claramente infravalorando la capacidad de generación de beneficios porque ahora mismo te está dando una pérdida pero entonces la estás valorando en negativos a compañías y le aplicas un múltiplo ya cotiza en bolsa y vale 2.000 millones de dólares el segundo punto es un edificio os pongo un ejemplo de un edificio de Socebis la casa de subastas que tiene un edificio comprado hace 100 años creo que son 100 años o 80 años en Londres en Bond Street en la mejor zona de Londres lo compró el terreno y el edificio hace 80 años el edificio lo ha amortizado ha hecho ciertas inversiones pero lo está amortizado y el terreno está a precio de adquisición de hace 80 años en la mejor zona de Londres uno de los mejores activos inmobiliarios de la mejor calle de Londres de lujo pues claro si se compró el suelo en su día a un millón de libras y hoy vale 200 millones de libras solo ese suelo pues en el balance y como no la tiene contabilizada como una inversión inmobiliaria porque lo usa para su actividad sino que lo tiene como un inmovilizado está a precio de coste entonces claro muchas veces hay valor oculto y también en el caso por ejemplo de los créditos fiscales por ejemplo nosotros invertimos en una compañía española industrial que se llama Nicolás Correa que vale 40 millones en bolsa está empezando a generar muy buenos beneficios porque está en un momento de ciclo muy bueno y con productos muy buenos y la compañía tiene 24 millones de bases imponibles negativas lo que implica que va a tener 24 millones de impuestos o sea 24 millones de bases imponibles que se va a ahorrar que con una tasa del 25% pues son 6-7 millones de euros que se va a ahorrar de impuestos y eso es un activo oculto porque ahora mismo no lo ves en ningún sitio porque la compañía ha perdido dinero hasta hace poco pero ahora este año que va a empezar a generar dinero no va a tener que pagar impuestos bueno va a pagar el 50% porque la norma de aplicación de bases imponibles en España no te permite no pagar impuestos pero sí va a poder aprovechar las pérdidas de años anteriores para no pagar impuestos eso a veces está oculto la gente no haciendo un primer vistazo a una compañía y lo que gana no lo ves y sin embargo es un activo porque todo ese ahorro fiscal que vas a tener en el futuro es un activo a día de hoy y nada veo que más si querías invertir en un holding pues yo te animo a que si me quieres mandar información sobre ese holding que me has comentado yo encantado te metes en mi página web me lo mandas y yo prometo lo antes posible contestarte y echarle un ojo y decirte a ver qué veo a ver si soy capaz de entenderlo a ver si y a ver si es interesante y si nos resulta interesante a nosotros pues incluso para mirarlo nosotros mismos para nuestro fondo si mira nuestra página web es en Zim os la escribo aquí pero bueno ahí hay un ahí hay un a ver no me deja enviar yo creo que me están sacando ya del bueno si no podéis mandar un email a jruizdealda arroba mcim capital punto com si me mandáis un email a mí pues para lo que sea pues yo lo contesto estoy intentando mandar aquí pero no me deja yo creo que ya estamos en el final de no sé si lo podéis ver ahí os lo he dejado vale pues nada muchísimas gracias a todos por asistir un viernes casi ya llegando la tarde la hora de comer y en verano así que muchísimas gracias por todo espero poder ya no sé si en agosto haremos más seminarios quizás sí yo estoy un tiempo aquí trabajando si hablaré con la gente de XTV si quieren pues seguiremos haciendo seminarios de nuevas compañías entidades financieras compañías con grandes ventajas competitivas más caras lo que iremos viendo nuevas tipologías de webinars y nada os animo a apuntaros a cualquiera que hagamos y cualquier duda pues me lo comentáis muchísimas gracias a todos un saludo hasta luego chau 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 Gracias.